Anuel se presentó en El Salvador el pasado fin de semana, junto a su novia Karol G, donde dejaron toda su energía sobre el escenario. Sin embargo, Anuel tuvo una tremenda confusión en dicho show y le llovieron críticas. Por eso hoy te presentamos Anuel confunde Guatemala con El Salvador durante su concierto. El cantante puertorriqueño Anuel se presentó en El Salvador el pasado sábado junto a su novia, la colombiana Karol G, y dejaron toda su energía sobre el escenario del gimnasio nacional José Adolfo Pineda. La pareja reggaetonera del momento brindó una velada candente a los asistentes, quienes de principio a fin enloquecieron con la presentación como parte de Culpables Tour 2019. El público no paró de corear y bailar las canciones, Anuel y Karol G derrocharon pasión sobre el escenario y la química entre ambos fue innegable. Además, la bella colombiana cautivó a los salvadoreños con su sensualidad y vistosos atuendos, los cuales resaltó aún más al interpretar junto a su novio uno de sus temas más populares, Culpables. Sin embargo, entre tanta euforia, Anuel confundió El Salvador con Guatemala, la nación vecina en la cual había dado un concierto antes de llegar a suelo salvadoreño. Quiero un grito de todos los que están orgullosos de ser de aquí, de Guatemala. Dijo el puertorriqueño muy confiado. El público le hizo saber su error tras un silencio corto e incómodo. Además, hubo chiflidos y muchos reclamos. El prometido de la colombiana no tuvo más remedio que reírse de la situación y tratar de apaciguar al público con un que viva El Salvador. Luego expresó una breve disculpa y siguió con su presentación. En las redes sociales, el error de Anuel también fue tema de conversación. Sin duda alguna o un error lo comete cualquiera, pero este error sí le costó algo a Anuel. Y además para el público tal vez se pudo sentir algo indignado. Pero tú, ¿qué opinas de que Anuel haya confundido Guatemala con El Salvador? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.